Música Bienvenidas y bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión en este martes 28 de septiembre de 2021 en el que tenemos varios asuntos que contarles como el resto de acuerdos adoptados ayer por el Pleno del Ayuntamiento de Manzanares el encuentro provincial que la ONCE celebró hace unos días en Manzanares o el inicio de la competición de nuestros clubes federados de balonmano de estos temas y de otros más les hablaremos en los próximos minutos así que adelantamos todo en titulares y comenzamos El Pleno da luz verde al Plan Territorial de Emergencia Municipal también aprueba la ordenanza de la publicidad exterior que entre otros prohíbe anuncios vejatorios o discriminatorios Julián Nieva participó en el programa especial que Hoy por Hoy Ciudad Real realizó ayer en directo desde Casa Malpica El alcalde destacó la amplia oferta turística de la localidad y dijo que cualquiera que nos visite un fin de semana probablemente no pueda disfrutar de tantas cosas como le proponemos El Ayuntamiento apoya a los deportistas locales con una beca de 5.000 euros Esta semana finaliza el plazo para solicitar esta ayuda que no deberá ser superior a 1.000 euros por persona La ONCE conmemora su día con un encuentro provincial en Manzanares Julián Nieva traslada a la organización su compromiso de hacer de Manzanares una ciudad cada vez más accesible La Copa Federación estrena la temporada oficial de balonmano Padel, orientación, baloncesto, ciclismo y fútbol fueron los otros deportes protagonistas del pasado fin de semana Y como les decíamos, el Pleno del Ayuntamiento de Manzanares ha aprobado por unanimidad el Platemun Se trata del Plan Territorial de Emergencia Municipal que define las acciones a realizar ante cualquier emergencia que se pueda producir en la localidad El amplio documento ha sido enriquecido con las aportaciones de todos los grupos políticos En la misma sesión se aprobó una ordenanza que regula la publicidad exterior y entre otros prohíbe anuncios vejatorios o discriminatorios El Plan Territorial de Emergencia Municipal de Manzanares define las acciones que el Ayuntamiento tiene que realizar cómo pondrá sus medios a disposición del correspondiente plan autonómico y cómo sus componentes entran a formar parte de la estructura de este a través de la integración en los grupos de acción los centros de coordinación, la estructura directiva, etc. Constituye el marco genérico de actuación para cualquier emergencia que se produzca en el municipio o lo pueda afectar Tras retrasarse su aprobación un mes con el fin de incorporar y consensuar las aportaciones de los tres grupos políticos municipales el Platemun salió adelante por unanimidad en la sesión plenaria celebrada este lunes El alcalde agradeció este consenso y que todos estén unidos Que este documento que viene a establecer las líneas por las que hay que trabajar en el momento en que pueda suceder un hecho absolutamente indeseado El que toda la corporación esté de acuerdo es lo mejor que podemos hacer porque esos son los momentos en que todo el mundo tiene que trabajar unidos para hacer frente al desastre, a la catástrofe a la inundación que no estaba prevista y en ese momento es donde la unidad política también se convierte en absolutamente imprescindible Por lo tanto, reitero también mi agradecimiento a los grupos por el trabajo hecho Otro destacado acuerdo de la sesión fue la aprobación de la Ordenanza de Publicidad Exterior De conformidad con la legislación estatal y autonómica pretende regular los términos y condiciones a los que deberá sujetarse el ejercicio de la actividad de publicidad exterior en las distintas modalidades que puedan ser desarrolladas en el término municipal de Manzanares Fue el único asunto del orden del día que no tuvo unanimidad Esta ordenanza salió adelante con los votos a favor de los grupos socialista y popular La concejala de Ucín votó en contra por considerar que se puede mejorar para evitar ambigüedades Vemos justificado una ordenanza con conceptos y criterios lo más amplios posibles y que aclaren para cualquier persona física o jurídica las dudas que tuviera a la hora de realizar esta actividad en nuestra localidad Desde este punto de vista creemos que no queda lo suficientemente aclarado los distintos tipos de soportes publicitarios La ordenanza recoge ciertas limitaciones que responden fundamentalmente a la protección del patrimonio histórico-artístico y a la seguridad ciudadana así como la prohibición de las que atenten contra el orden público o sean contrarias a las leyes Asimismo, se establecen esta ordenanza los actos publicitarios sujetos a autorización previa o declaración responsable y el procedimiento sancionador por infracción de la ordenanza Entendiendo que la ordenanza da respuesta a la necesidad de establecer principalmente los parámetros para el uso publicitario en los espacios públicos nuestro voto va a ser a favor de su aprobación También queda expresamente prohibida la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o que vulnere los valores y los derechos reconocidos en nuestra Constitución y en este sentido también se encuentran recogidos los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria bien utilizando particular y directamente su cuerpo o parte del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende vender o bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coayudando a generar la violencia de género Este punto quiero destacarlo de manera especial como concejala delegada de Políticas de Igualdad como un hito importante y demandado por las mujeres de nuestra ciudad y por el Consejo Local de la Mujer El alcalde pidió a Ucín que presente enmiendas y recordó que esta ordenanza tiene en cuenta la realidad comercial de Manzanares e intenta no perjudicar a empresarios o comerciantes pero sí evitar abusos o proteger a los colectivos más vulnerables El Pleno comenzó con la aprobación por unanimidad de cuatro bonificaciones del ICIO Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras a empresas que invierten en la ciudad L1 Energy SL recibe una bonificación del 42% en este impuesto por la construcción de una planta solar fotovoltaica cuya inversión supera los 16 millones de euros y generará 35,76 megavatios de potencia Bodegas Juntero recibe sendas bonificaciones del 79,8% del ICIO por sus obras de construcción de una nave de depósitos de vino en Jaraíz y por la ampliación de descargaderos y Castro Ruiz Comercial Manchega obtiene una bonificación en el ICIO del 79,8% y del 33% en la tasa de apertura por la construcción y apertura de comercio al por mayor de productos de perfumería droguería artículos de limpieza e higiene Una vez más llega a este salón de plenos una bonificación por la construcción de otra planta fotovoltaica y junto con los extremos siguientes referidos también a obras de ampliación o de construcción de nuevos negocios creemos que son una valiosa muestra de lo vivo que está Manzanares y sus polígonos que son sin duda la envidia de la provincia y de la región y para todo ello este equipo de gobierno seguirá trabajando y peleando por cada proyecto para generar movimiento riqueza y empleo en nuestra ciudad Antes de los asuntos urgentes donde el Pleno declaró la causa de incompatibilidad del concejal Alfonso Manuel López Villalta la corporación aprobó por unanimidad la actualización según la variación del IPC de las ordenanzas reguladoras del precio público por desatasco de alcantarillado de la tasa por acometidas a las redes de agua y alcantarillado y de la tasa por suministro de agua alcantarillado y depuración tal y como obliga el contrato del servicio El Grupo Popular presentó una interpelación sobre medidas extraordinarias adoptadas por la policía local tras cometerse este verano dos robos uno en una farmacia y otro en un estanco y preguntó si hay suficientes efectivos policiales El concejal del área Juan López de Pablo resaltó la excelente labor de la policía local y de la Guardia Civil y que los presuntos autores de esos robos fueron puestos a disposición judicial a las pocas horas Informó que hay servicios con agentes a pie en las zonas comerciales en turnos de mañana tarde y noche y que han sido reforzados en las últimas semanas y destacó los bajos índices de delincuencia La plantilla de la policía sigue incrementándose con convocatorias por oposición y por movilidad de un total de 14 plazas La portavoz del PP también pidió que tras relajarse las medidas frente al COVID se programen en próximas fechas las jornadas medievales La concejala de festejo Silvia Cebrián di a conocer la programación alternativa que tendremos los días 1, 2 y 3 de octubre con buen número de actos que mantengan el espíritu de estas fiestas mientras se recobra la normalidad UZIN por su parte preguntó por el arreglo de un vallado por la publicación de contratos menores en el portal de transparencia por los ingresos de la zona azul por la instalación de Ibero Pistacho en otro término municipal y por la subvención recibida del plan corresponsables para favorecer la conciliación de las familias con hijos de hasta 14 años Isabel Díaz Benito concejala de obras di a conocer el arreglo del citado vallado Prado Zúñiga concejala de transparencia explicó qué y cuántos contratos menores deben figurar y lo hacen en el citado portal el alcalde recordó que los ingresos por la zona azul solo se produjeron con la adjudicación del contrato para 8 años por parte del gobierno municipal del PP y Manuel José Palacios di a conocer que Ibero Pistacho sigue teniendo sus sedes centrales en el centro de empresas Laura Carrillo Edil de Igualdad di a conocer que Manzanares ha recibido 93.500 euros para contratar a personal con el fin de favorecer la conciliación y cuidado de menores de 14 años tanto en el ámbito colectivo como a domicilio Y ayer 27 de septiembre se conmemoraba el Día Mundial del Turismo una jornada que estuvo cargada de actos en Manzanares además de diferentes visitas guiadas por los recursos museísticos y el patrimonio de nuestra localidad la Casa Malpica acogió una edición especial del programa radiofónico Hoy por Hoy Ciudad Real en la que participaron el alcalde Julián Nieva y la concejala Gema de la Fuente Cadenaser Valdepeñas trasladó su estudio hasta Manzanares el lunes con motivo del Día Mundial del Turismo 2021 para la realización de Hoy por Hoy Ciudad Real espacio que se emitió desde la Casa Malpica y en el que nuestra localidad fue protagonista amenizado por la música del grupo Mar del Norte realizó un repaso por los diferentes museos y propuestas turísticas que Manzanares ofrece al visitante además contó con la participación de la concejala Gema de la Fuente responsable de las áreas de museos y turismo y del alcalde de Manzanares que valoró positivamente las cifras cosechadas en verano En los meses de julio y agosto que son dos meses llamados valle para lo que es el turismo por las circunstancias climatológicas de una zona como la nuestra el dato es espectacular porque hemos tenido 5.000 visitantes en nuestros museos El Museo Manuel Piña el Museo del Queso Manchego el Archivo Museo Ignacio Sánchez Mejías y el Museo del Molino Grande son las cuatro atractivas propuestas que ofrece el Ayuntamiento de Manzanares a los turistas a ellos se le suma el paseo por el sistema solar instalado en el Parque del Científico Julián Gómez Cambronero y desde hace unos días un nuevo museo llamado Plomist creado por iniciativa privada Cualquiera que decida acercarse a Manzanares un fin de semana probablemente no pueda disfrutar de tantas cosas como le proponemos Además de la turística Manzanares también cuenta con una amplia oferta cultural para llamar la atención de los visitantes así como con un nuevo tipo de turismo el deportivo que este año vivirá un nuevo impulso gracias a la participación del Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional Es una referencia importantísima y no tengo ninguna duda de que va a tener una repercusión importante para la economía de la ciudad cada 15 días desde luego para nuestros hoteles para nuestra restauración pero nosotros tenemos que conjugarlo con hacer que la gente que venga al Fútbol Sala también si decide pernoctar pues puedan visitar nuestros museos y al final terminarán como digo disfrutando de una ciudad acogedora donde se come de maravilla donde hay una gastronomía espectacular La emisión de este espacio radiofónico en directo desde Manzanares fue el broche de oro al programa de actividades preparado por las concejalías de turismo y museos para celebrar el Día Mundial del Turismo 2021 bajo el lema Turismo para un Crecimiento Inclusivo durante el sábado 25 y el domingo 26 de septiembre se llevaron a cabo visitas guiadas a los museos Manuel Piña y Molino Grande un recorrido por las calles de Manzanares destinado a niños curiosos una ruta nocturna por el paseo del sistema solar que incluyó la observación astronómica de Júpiter y Saturno y una visita titulada tras las huellas de los calatrabos que siguió el trazado de la antigua muralla todas ellas tuvieron una excelente respuesta por parte del público bajo el lema seguimos viviendo con ilusión la ONCE conmemoraba su día en toda Castilla-La Mancha Manzanares fue la localidad elegida este año para acoger el encuentro provincial que contó con la presencia del alcalde Julián Nieva y la concejala de Servicios Sociales Prado-Zúñiga un acto que servía para reunir a sus afiliados trabajadores y pensionistas homenajear a las personas que se han jubilado y reconocer a los galardonados en el concurso La ONCE y yo El restaurante Saga de Manzanares acogía el pasado sábado el día de la ONCE en Castilla-La Mancha Las medidas sanitarias han obligado este año para su 30 aniversario a celebrar el encuentro de manera provincial en cinco localidades de nuestra región La anfitriona en Ciudad Real ha sido en esta ocasión Manzanares hasta donde se desplazaban afiliados trabajadores y pensionistas de la ONCE procedentes de toda la provincia un acto que contó con la colaboración municipal con la presencia del alcalde de Manzanares y la concejala de Servicios Sociales y primera teniente de alcalde Prado Zúñiga Julián Nieva quiso agradecer la labor de la ONCE por la inclusión y el empleo El grupo social ONCE es una realidad en un país como el nuestro que es una referencia la fundación ONCE en la misma medida el grupo de empresas y la unión con una capacidad enorme de generar empleo de generar riqueza para personas como decían en los mensajes con discapacidad o sin ella en definitiva un conjunto que lleva a más de 70.000 personas en un país como el nuestro a tener una realidad y unas expectativas Asimismo destacó el papel de esta organización como parte del Consejo Local de la Discapacidad y aseguró que desde el Ayuntamiento están abiertos a escuchar las propuestas y mejoras para hacer de Manzanares una ciudad cada vez más accesible Participáis en el Consejo Local de la Discapacidad en nuestra ciudad y nos trasladáis todas las expectativas que tenéis de la gestión política en el ámbito social sin ninguna duda en Manzanares los servicios sociales siempre han sido una referencia pero ahora digamos que lo tenemos en el origen de toda nuestra gestión política y lo llevamos también al terreno del modelo de ciudad en el que queremos desenvolvernos estamos intentando hacer la ciudad más accesible que se pueda imaginar estamos eliminando todas las barreras arquitectónicas desde el punto de vista urbanístico siempre tenemos en cuenta las opiniones y las consideraciones que se nos trasladan El director de la Agencia de la ONCE en Alcázar de San Juan a la que pertenece Manzanares Pascual León fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y conducir este encuentro en el que participaron el consejero territorial de la ONCE Manuel Peinado y el director de la Agencia de la ONCE en Ciudad Real Lorenzo Villarmosa El acto además de servir para reunirse de manera presencial por primera vez desde 2020 sirvió también para poner de relieve el trabajo de esta organización durante la pandemia Durante este año tan fatídico que hemos pasado sobre todo desde marzo del año pasado hasta junio nos tuvimos que cambiar el chip nos tuvimos que cambiar el chip y muchos de vosotros me lo habéis indicado que no hemos fallado de estar a vuestro lado a base de llamadas telefónicas a base de iros a comprar a la farmacia medicinas ir a los supermercados a por lo que nos habéis solicitado para no salir vosotros sobre todo las personas mayores seguimos viviendo con ilusiones el lema escogido por la ONCE en Castilla-La Mancha para conmemorar su día porque a pesar de haber tenido que limitar su actividad en el último año las ganas no se pierden creo que estamos mejor que nunca porque hemos pasado por una pandemia como todo el país y por algo por lo que nadie estaba preparado para llegar y para pasar y bueno pues estamos remontando por supuesto y ahora estamos con muchísimas ganas de volver muchísimas ganas de hacer cosas muchísimas ganas de volver a la presencialidad muchísimas ganas de seguir creando empleo de seguir contratando a personas con discapacidad y para seguir y consolidarnos como el cuarto empleador no público no público de personas contratadas y el primero por supuesto de personas con discapacidad de manera telemática también hubo palabras de la vicepresidenta del consejo general de la ONCE Patricia Sanz que subrayó el papel que la organización ha jugado durante la pandemia como institución e instrumento útil para la sociedad durante el encuentro no faltó su conocido oncelio seña indiscutible de la organización con el amarillo y el verde históricos de la ONCE el rojo de la fundación ONCE el azul de Ilunion sin olvidar el blanco del bastón símbolo mundial de movilidad creando así una imagen renovada de este referente social y económico dentro y fuera de nuestro país además se rendía tributo a las personas que han fallecido a causa del COVID y se recordaba de manera especial la Isabel de la Rosa vendedora de la ONCE que fue asesinada el pasado mes de agosto en Albacete hubo también un homenaje a las personas que se han jubilado y un reconocimiento a los galardonados en el concurso La ONCE y yo El Deportes este jueves finaliza el plazo para solicitar las ayudas a deportistas no profesionales tanto de deportes individuales como colectivos promovidas por el área de deportes del Ayuntamiento una convocatoria pensada para dar apoyo a estas figuras del deporte de Manzanares y que tienen un importe máximo de 1000 euros por cada beca Según las bases que se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Manzanares esta convocatoria de ayudas está dirigida a deportistas locales no profesionales de deportes individuales o colectivos que se sitúen entre los mejores del ranking nacional o que hayan sido seleccionados por su federación nacional o autonómica según las categorías para ellos se tendrán en cuenta los méritos obtenidos durante 2020 o la temporada 2020-2021 en cada caso hasta el jueves 30 de septiembre podrán solicitarlas a aquellos deportistas nacidos o empadronados en Manzanares con anterioridad al 2020 y con licencia federativa de su modalidad deportiva en la temporada 2020-2021 según ha explicado el concejal de deportes Manuel José Palacios el objetivo ofrecer un apoyo económico para que los deportistas de la localidad puedan participar en las diferentes competiciones y continuar creciendo en su disciplina Es una convocatoria que está pensada para poder sufragar esos costes que le suponen a nuestros deportistas individuales no profesionales en las diversas competiciones en las que acuden ya pueden ser gastos federativos gastos de desplazamiento hay una gran variedad de gastos en los que pueden justificar el importe de la subvención y sin duda para nosotros es una ayuda de gran importancia para continuar apoyando nuestro deporte local deporte que se ve tanto por las numerosas felicitaciones que pasamos en pleno de las cuales nos enorgullecemos y sin duda porque todas las semanas vemos cuáles son los éxitos deportivos de nuestros clubes y de nuestros deportistas individuales el ayuntamiento ha destinado un año más un presupuesto global de 5.000 euros estableciendo un máximo de cada ayuda de 1.000 euros por deportista el importe se destinará a financiar los gastos necesarios para el desempeño de su deporte tales como los gastos federativos desplazamientos a competiciones y campeonatos fuera de manzanares alojamientos y manutención por participación en competiciones oficiales fuera del municipio así como los gastos ocasionados por el transporte del material y el equipamiento deportivo gastos de farmacia medicina y fisioterapia material y ropa deportiva y los gastos asociados al uso de instalaciones deportivas fuera de manzanares para su entrenamiento y preparación los requisitos específicos que deben cumplir para beneficiarse de estas ayudas varían si se trata de deportistas de disciplinas individuales o de deportes colectivos y pueden consultarse en las bases las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo que figura junto a las bases en el registro del ayuntamiento de manzanares o de forma telemática debe adjuntarse la documentación requerida entre la que figura el certificado de la federación regional correspondiente a su modalidad deportiva y un certificado emitido por el centro educativo de los estudios que cursa actualmente la competición está regresando progresivamente estas semanas tanto para nuestros clubes como para nuestros deportistas los últimos en saltar a la cancha han sido el balonmano en manzanares y el handball femenino que han comenzado su andadura en la copa federación pero el balonmano no ha sido el único deporte protagonista durante el pasado fin de semana también ha habido pádel orientación ciclismo fútbol y baloncesto los dos equipos del miguel bellido handball femenino debutaron con victoria en la copa federación la primera plantilla se impuso 29 a 21 al conservas huertas catedra 70 en el pabellón del nuevo manzanares por su parte el conjunto juvenil hizo lo propio frente al grupo títicos balonmano azuqueca al que derrotó en casa por un contundente 32 a 15 más sufrió el señorío de guayaneja balonmano manzanares para sacar adelante su partido frente al conservas huertas catedra 70b a pesar de tenerlo controlado los visitantes estuvieron a punto de lograr el empate sin embargo la victoria se quedó en el pabellón del nuevo manzanares por un ajustado 23 a 22 el optical y abalomano manzanares también venció en su desplazamiento a pedro muñoz el quirico deportivo retamar se mostró inferior a las azulonas que dejaron el choque prácticamente sentenciado al descanso dando oportunidad al entrenador miguel ángel caraballo de dar minutos a todas las jugadoras al final 15 a 24 favorable a las manzanareñas el único conjunto que no logró la victoria el pasado fin de semana en la primera jornada de la copa federación fue el sanus fisioterapia balonmano manzanares que a pesar de plantar cara cayó derrotado 19 a 24 frente a un balonmano bolaños que milita en una categoría superior el sábado y el domingo el centro deportivo la sede acogió la séptima copa nacional miguel bellido donde se dieron cita algunas de las mejores parejas de pádel del mundo la victoria fue para los españoles víctor ruiz y nacho gadea que se impusieron en la final al argentino juan cruz beluati y al español francisco javier leal 6364 deleitando al numeroso público congregado con su juego y grandes puntos al barracín fue la sede del campeonato de españa de orientación de allí se trajeron dos medallas dos corredoras del club manzanares orientación silvia paricio la de plata en la modalidad sprint f40 y alfonsa corrochano la de bronce en la especialidad de larga distancia f55 además manzanares orientación consiguió un séptimo puesto a nivel de clubes y los puntos conseguidos por sus integrantes fueron muy importantes para que la selección de castilla la mancha acabara tercera de españa por detrás de cataluña y comunidad valenciana el pasado fin de semana también se celebró el primer gran premio de paraciclismo dristel hasta xatiba y sedaví en la comunidad valenciana se desplazó pedro sánchez migallón quini para seguir cogiendo ritmo tras una lesión que ya parece olvidada a tenor de los resultados se proclamó campeón tras conseguir el primer puesto tanto en la prueba en ruta como en contrarreloj el tercer partido de la temporada del manzanares club de fútbol juvenil se saldó con una nueva derrota esta vez a domicilio frente a la escuela municipal de fútbol de consuegra por cuatro goles a tres los jugadores dirigidos por Julián Alcolea continúan sin puntuar por lo que ocupan el antepenúltimo puesto de la clasificación finalmente el club baloncesto manzanares continúa su pretemporada el domingo la primera plantilla disputó un nuevo amistoso esta vez en la pista del club baloncesto Miguel Turra al que venció por 62 a 75 un encuentro disputado en el que todos los jugadores azulones pudieron disfrutar de minutos el veranillo de San Miguel no falta a su cita hoy ya notamos temperaturas máximas de casi 30 grados a media tarde en un día en el que domina el sol y la noche será agradable con 19 grados a las 10 de madrugada bajará el mercurio hasta 13 grados al amanecer el día de San Miguel será soleado en su primera mitad habrá algunas nubes por la tarde en la que se llegará a 27 grados de máxima por si tienen que hacer planes este veranillo se prolongará por lo menos hasta el domingo la farmacia de guardia este martes es la de Miguel Ignacio Sánchez Valdivia en la calle Trafalgar número 12 mañana desde las 9 y media de la mañana estará de guardia la farmacia de Ginés Antonio Pérez Fernández en la calle San Marcos 53 y hasta aquí la información que teníamos que contarles hoy en nuestros servicios informativos correspondientes a este 28 de septiembre de 2021 antes de la despedida repasamos nuevamente los asuntos más destacados del martes en titulares El Pleno da luz verde al Plan Territorial de Emergencia Municipal también aprueba la ordenanza de la publicidad exterior que entre otros prohíbe anuncios vejatorios o discriminatorios Julián Nieva participó en el programa especial que Hoy por Hoy Ciudad Real realizó ayer en directo desde Casa Malpica el alcalde destacó la amplia oferta turística de la localidad y dijo que cualquiera que nos visite un fin de semana probablemente no pueda disfrutar de tantas cosas como le proponemos el ayuntamiento apoya a los deportistas locales con una beca de 5.000 euros esta semana finaliza el plazo para solicitar esta ayuda que no deberá ser superior a 1.000 euros por persona la ONCE conmemora su día con un encuentro provincial en Manzanares Julián Nieva traslada a la organización su compromiso de hacer de Manzanares una ciudad cada vez más accesible la Copa Federación estrena la temporada oficial de balonmano padel orientación baloncesto ciclismo y fútbol fueron los otros deportes protagonistas del pasado fin de semana y hoy volvemos a cerrar nuestros servicios informativos con música porque si el sábado era el turno en la pérgola de la banda de la asociación músico-cultural Julián Sánchez Maroto el domingo lo era el de su banda juvenil en un concierto benéfico en el que se recaudaron fondos para ayudar a sufragar las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la iglesia de la Asunción con un fragmento de su concierto les dejamos un saludo y regresamos mañana con más noticias de nuestro pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!